bienvenidos ave maría purísima lupio ribera fue el primero en estar confirmado que va a estar en la casa de los famosos no se lo pueden perder por telemundo enero 23 a las 7 pm ahí vamos a estar todos apoyándolo y que sea el primer ribera en ganar la casa de los famosos y es que yo no puedo con tanto obviamente que le hice la pregunta y le pregunté que cómo fue que se enteró cuando lo invitaron a la casa de los famosos y dijo que ya lo habían invitado desde varias temporadas más adelante verdad o sea desde la primera temporada pero que él obviamente su rollo es la cantada y no puedes dejar la cantada por entrar pues como a un tipo real edición se puede decir verdad que es esto de la casa de los famosos y se entiende obviamente que lo rechazó esta vez lo comunicaron otra vez y cuando se comunicaron con él pues dijo déjame hacer unas llamadas dijo tengo estas condiciones está retratada y pum ahí se arregló todo en un 2 x 3 y pues ahí acordaron y va a estar en la casa de los famosos acuérdense de apoyarlo todos los que van a estar apoyándolo comenten aquí abajo para saber que también ustedes lo están apoyando